¡Muy buenas tardes! Un abrazo fuerte y cariñoso. Una vez más, gracias por estar con nosotros, por comenzar esta semana aquí en Buena Vida. Y hoy, tal como le contábamos la semana pasada, hoy vamos a tener un tema muy bonito porque estamos en el Día Mundial del Río, de los Ríos. Y vamos a conversar precisamente con el director de una organización que se llama Río Urbano, con don Alonso Briseño. Con él vamos a conversar sobre el estado de nuestros ríos. Y qué bonito también recordar estos paseos que hacemos al río. ¿Usted fue de los que pudo ir a disfrutar de un almuercito en un río, de ir a refrescarse un rato en una poza? Bueno, yo espero que sí, porque sin lugar a de una experiencia lindísima que hoy por hoy muchos no pueden contarla. Yo sí que disfruté de los ríos porque todavía teníamos espacios limpios donde uno se podía disfrutar, bañar un ratito sin miedo a una alergia, sin miedo a enfermarse por un agua contaminada. Bueno, de eso y más vamos a conversar el día de hoy, más adelante, en nuestra entrevista de lunes de actualidad. Pero para comenzar le vamos a compartir algo que nos interesa. Nos gusta que usted tenga una vida muy activa, que haga ejercicio, que practique alguna actividad física. Y el ciclismo es una actividad muy bonita, que por cierto mañana vamos a conocer un señor que hace ciclismo. Bueno, y hoy, hoy les vamos a contar, vamos a iniciar unas informaciones muy bonitas sobre el ciclismo y cómo prepararse para comenzar la práctica del ciclismo. Y sobre esto tenemos esta información. Pongamos mucha atención. Bueno, si queremos prepararnos para una ruta de ciclismo, es muy importante saber cuál es el objetivo, tener claro cuál es la ruta que vamos a hacer. Entonces, dependiendo de esto, es cómo nos vamos a preparar. Por ejemplo, si la ruta es altamente demandante, vamos a requerir ciertas cosas, pero si la ruta es menos demandante, entonces la preparación es diferente. Vamos a hacer, por ejemplo, si una ruta que es bastante demandante, es importante tener en cuenta siempre, así sea alta o sea baja la demanda, de ir de la mano de alguien que sabe, alguien, un guía, un entrenador, un profesional en el campo, porque esto nos va a llevar a poder cumplir mejor el objetivo. Y pues también cuidar de nuestra salud. Entonces, no es solo montarme en la bici, voy y salgo. Muchas veces queremos que los resultados sean inmediatos, pero tienen que ir de forma gradual. Entonces, yo no puedo empezar haciendo rutas muy largas si mi cuerpo no lo tolera. Entonces, tengo que empezar poco a poco e ir creciendo. Es importante también que este acompañamiento sea multidisciplinario, porque es importante que la nutrición vaya de la mano con la condición física, la preparación física, el acondicionamiento físico, también, por ejemplo, un masaje que es sumamente importante cuando ya voy requiriendo más demanda a nivel físico, ¿verdad? Y una de las cosas muy importantes que se dejan de lado, pero para mí es de suma importancia, es la parte psicológica. Porque cuando tenemos un objetivo claro y nos estamos preparando para ese objetivo tan claro, requiere muchas cosas de nuestro diario vivir. Por ejemplo, tenemos que cambiar ciertos hábitos. También se ve involucrado nuestra familia con la que vivimos y convivimos diariamente, ¿verdad? Porque queremos hacer las cosas bien, tanto que, pues tal vez dejamos de lado unas cosas para centrarnos en ese objetivo. Entonces, es importante también una guía psicológica deportiva que nos va a ayudar bastante. Y a nivel de personas ya un poco más mayores, también es importante que tengan esto en cuenta. Entonces, muy importante va el objetivo que yo quiera cumplir con el ciclismo y prepararme bien física y mentalmente. Bueno, importante esa recomendación, prepararse física y mental también para cuando se quiera iniciar una ruta de ciclismo, cuando usted quiera comenzar a practicar ciclismo. ¡Qué emocionante! Y, ¿saben? Yo le decía hace un instante que mañana vamos a tener a un señor que uno de sus hobbies precisamente es el ciclismo. Es un adulto mayor que está pensionado y que es muy activo y que disfruta la vida. Y una de las formas de disfrutar es practicando ciclismo. Bueno, y antes, hace un ratito, al inicio del programa, le comenté que hoy, nuestro lunes de actualidad, tenemos un tema, a mí me parece muy bonito. Muy bonito y muy importante, además, porque conversar y reflexionar sobre nuestros ríos, sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para conservar lo que nos queda de nuestros ríos, es sin lugar a duda muy importante porque es una herencia para nuestras generaciones. Y hoy es el Día Internacional de los Ríos. Y por eso vamos a conversar al respecto con don Alonso Briseño, que es el director de Río Urbano. Don Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y don Alonso, nos gustaría que nos explique por qué festejar este día. En especial, para Costa Rica, yo diría que tenemos el privilegio de que nuestros paisajes están tanto rodeados por montañas y por ríos. Realmente, no todo el mundo tiene ese privilegio, realmente es algo que agradecer. Don Alonso, ¿cuál es la situación de nuestros ríos? Bueno, en relación a los ríos de Costa Rica, creo que estamos, es una situación agribulsa. En Costa Rica, digamos, juntamos con la, tenemos el contexto de que tenemos tanto la cuenca más contaminada de Centroamérica, que es la cuenca de Estárcoles, y también la cuenca más limpia de Centroamérica, que es la del Saber. Entonces, también genera ese balance. Pero sí saber que, que todo el impacto que tiene el Gran Área Metropolitana, donde vivimos, más de la mitad de la población de Costa Rica, tiene un gran impacto en esta fe, que si bien no es la más grande, sí es la que recibe, les digo, digamos, el impacto, por lo menos de la mitad, un poco más de la mitad de la población del país. Y esto, todo lo que representa en el nivel, digamos, de, podría verse como el tema de residuos sólidos, como el tema de aguas residuales, que no necesariamente tratan de la mejor manera. Don Alonso, hace un rato yo comentaba que algunos logramos disfrutar de lo lindo que era un paseo al río. Ahora es una experiencia difícil de disfrutar. Nuestros niños ya no pueden vivir esto. Porque, digamos, si nos remontamos a décadas atrás, o por lo menos por ahí, en 1950, 1970, todavía en nuestros ríos, aquí, muy cerca, digamos, del San José o comunidades aleañas, era común el sistema de ir a hacer picnic, pasar el fin de semana a ir al río, escaparse de la gente que se escapaba de la escuela a ir al río. Y, de otra manera, también, poner en valor que también esa memoria, ese recuerdo y esas vivencias son parte del patrimonio de las comunidades. Que también, de otra manera, tenemos que volver a tener eso. Sí, sí, destacar que esa parte, esa vivencia es importante. ¿Se podría decir, don Alonso, que era un asunto cultural, parte de nuestra esencia, ir a pasear al río? Bueno, en realidad, aquí, en Costa Rica, podemos decir que nuestra vida social, digamos, en la parte de la comunidad, mucho, aunque quizás no se visualice, ha girado, digamos, en torno a disfrutar esos espacios, más como una actitud más espontánea, digamos, de realmente tener ese espacio natural cerca de donde se vive, e inclusive, quizás, estamos un poco limitados aquí, quizás en el área metropolitana, a hacer eso, pero también es usual cuando se va de paseo, tanto en salir a las playas, pero también ir a algunos ríos, también a disfrutar de las pozas, a disfrutar de cataratas, a explorar, a caminar, y también, de otra manera, hacer ese picnic, y disfrutar también en comunidad, con amigos, con la familia. Entonces, yo diría que sí es una parte, digamos, de esa idiosincrancia de Costa Rica. Porque qué bonito, sin lugar a dudas, ir en familia, disfrutar un ratito a la orilla de un río, de una manera sana y segura, por supuesto. Nos vamos a un corte con la trivia del día de hoy, regresamos para seguir conversando con don Alonso Briceño. Ya casi volvemos. ¿Cuál es el río más grande de Costa Rica? Tempisque, Virilla, Reventazón, Diquís. Se lo contamos al volver de esta pausa. Solo falto yo. Y yo. Y yo. Y no me la voy a jugar. En mi casa. Ya todos están protegidos. La vacuna sí funciona. Reforzar la protección contra la comunidad. Vamos con todo. Yo me vacuno. ¿Y vos? ¿Quieres aprender inglés? Ve ABC Más, aprende inglés y aprende conmigo. Aprenderemos las palabras para los días de la semana. Tuesday. Formas y mucho, mucho más. Y prepárate para bailar. De forma fácil y divertida, aprendamos inglés. ABC Más. Los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 7 de la mañana. En 13. Costa Rica Televisión. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de SINAR. Vamos a estar hablando acerca de cómo potenciar mi negocio en Internet. Un experto de hora con los va a estar acompañando. Y también algunos tips para que los adolescentes descarguen y utilicen Instagram de manera segura. Los esperamos. ¿Cuál es el río más grande de Costa Rica? El río grande de Térraba es el río más grande de nuestro país, con una extensión de más de 5.000 metros cuadrados. Se conoce así gracias a la comunidad indígena que vive en sus orillas, aunque también puede llamarse el río Diquis, proveniente del boruca Dikri, que significa agua grande. A continuación les compartimos ya la última parte del proyecto de los amigurumis. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Seguimos tejiendo. Ya tenemos hasta acá las cuatro patitas listas. Tenemos dos orejitas tejidas. Y hemos finalizado la esferita que va a ser el cuerpo cabecita del amigurumi que estamos haciendo. Ya yo coloqué los ojitos de seguridad. Ellos se colocan más o menos por la vuelta 13. Estos son los ojitos de seguridad que estamos utilizando. Por si el amigurumi es manipulado por bebés o niños pequeños, que no exista el peligro de que el ojito se vaya a desprender. Los piecitos llevan un poquitito de relleno y luego con una agujita lanera podemos sellar la piecita simplemente girando con la misma lana que dejamos al terminar de tejer para luego con la misma lana unir cada una de las piecitas al cuerpito principal. Entonces ya teniéndola así cerradita procedemos a coser cada una de las partecitas en el cuerpito en la posición que ustedes deseen, en el lugar que ustedes deseen, para que el conejito en este caso se vea que está como sentadito. Sentadito de esta manera. Este va a ser nuestro producto terminado. Las orejitas también se colocan en su lugar donde ustedes gusten, ¿verdad? Donde ustedes crean que se ve bonito, donde ustedes crean y se sientan satisfechos con su trabajito. Y vamos a utilizar un lacito, un adornito, lo que ustedes gusten ponerle. Dependiendo de la creatividad de cada quien. Podemos utilizar también como llaveritos, si desean que el amigurumi sea para esa utilidad. Entonces, como les decía, con la aguja simplemente vamos cosiendo alrededor de ambas piezas para unir pieza por pieza a nuestro cuerpito principal. Sin mayor complicación, simplemente vamos introduciendo la lana, tomando ambas piecitas y girando, haciendo pequeñas puntadas para unir, como les comento, la pieza grande a cada una de las piezas pequeñitas. Cuando ya tienen las cuatro patitas en su lugar, colocan las orejitas, los detalles finales y el amigurumi estará listo para un regalo muy especial. Entonces, si alguno de estos cursos que tiene AGECO les interesa, ojalá el mío, pueden llamar al 2542 4500 o escribir también un correo a cursos arroba AGECO punto ORG. Estaremos muy felices de compartir con ustedes. Pero qué hermoso, los quiero todos, hay que aprender, hay que aprender allá en AGECO a hacer estos muñequitos tan hermosos, estos amigurumis. Bueno, y hoy estamos conversando con don Alonso, Briseño de Río Urbano, porque hoy es el Día Internacional de los Ríos. Don Alonso, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros en Buena Vida. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar nuestros ríos? Parte importante también es entender que de una otra manera todos tenemos un impacto en el territorio donde vivimos. Eso implica también que cómo manejamos nuestros residuos sólidos, cómo manejamos también que sigamos el agua. Eso, directo o indirectamente, va a afectar a estos espacios naturales. A nivel personal también es mucho comprender que nuestros hábitos tienen ese efecto. El tema de hábitos de consumo, relacionado a lo que compramos, el tipo de materiales que usamos. Mucho también está pendiente de eso, buscar las tecnologías ecológicas, más amigables con el medio ambiente. Y también de otra manera, también con el tema del agua, también valorar que no es un recurso inagotable. Creo que, bueno, a las décadas atrás me pensaba eso, pero también por el tema de que hay abundancia. Pero también darnos cuenta que hay que ir cambiando también esa mentalidad, el tema de dar el agua, de cómo optimizar su uso. Y eso, bueno, también buscar información respecto a eso. Porque no va a estar únicamente con señalar, sino que también hay que orientarse y ver cuáles son los mejores ejemplos y seguir. Entonces, le paso, bueno, aprovechar e invitarles a seguirnos por redes sociales, porque también por ahí compartimos información que les puede ser útil. De una otra manera, desde Río Urbano, que es la organización que represento, tratamos de compartir experiencias y conocimientos para que la gente pueda cambiar sus prácticas cotidianas y de una manera de mejorar su relación con el medio ambiente. Don Alonso, y en la zona urbana, ¿qué impacto tienen los ríos? Son los ríos como tal, la gran cantidad de ríos y que está en áreas urbanas. De una otra manera, son los últimos vestigios, en algunos casos, del bosque. Son corredores biológicos y de otra manera generan hacer estos espacios, no solo el tema de conectividad biológica, que ayuda también a preservar las especies que viven en estos sistemas, sino que también ayudan a regular la temperatura, a conservar el agua. Y de otra manera, también para las comunidades que viven en ellos, que inclusive son espacios que están deteriorados, aún tienen bastantes privilegios, como pueden ver cómo la misma gente se beneficia de tener ese espacio natural al lado. Es más como tanto la parte cultural y social, pero también esa parte de esa conexión quizás espiritual con la naturaleza. Don Alonso, ¿existen las políticas públicas adecuadas para conservar los ríos? En relación a eso, se podría decir que se ha venido tratando de canalizar esfuerzos. Realmente, gran parte de la dificultad en este tema es que es bastante complejo. Hay muchas competencias de diversas instituciones. Quizás está muy disperso y quizás algunos esfuerzos de años recientes, como lo que es la Estrategia Nacional de Río de Límpicos, que se lanzó hace, de hecho, hace poco más de dos años, gira en torno más bien a cómo articular instituciones, ONGs, ministerios de gobiernos locales y demás, para unir esfuerzos y realmente tener un trabajo coordinado. Pero sí, realmente, para que todo esto sea exitoso, realmente tiene en caso de esa necesidad de que realmente haya una voluntad política para que estos procesos realmente sean sostenidos en el tiempo. Don Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sin lugar a dudas, responsabilidad de todos, poner de nuestra parte y cuidar nuestros ríos. Vamos a un corte comercial con él activamente y ya casi regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las formas de expresión de músicos, poetas, malabaristas, escritores y actores, entre otros artistas urbanos, cuyo escenario se encuentra en las calles de Aguascalientes, México. Arte Esquina con... Los viernes a las 9 y 30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los domingos a las 9 y 30 de la noche, tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro tema de la semana, hoy iniciamos a compartirles informaciones importantes de la aromaterapia. Hola, yo soy la doctora Arias y hoy voy a compartir con ustedes sobre la aromaterapia. La aromaterapia es una terapia complementaria, natural, que busca curar sin dañar. Despierta la energía sanadora de nuestro organismo. No sustituye el tratamiento médico, pero puede potenciarlo. Se brinda mediante aceites esenciales. Los aceites esenciales son sustancias puras, obtenidas por la destilación de flores, hojas, cortezas, frutos de ciertas plantas. Normalmente vienen en una presentación de una botella color ámbar, esto porque no deben ser expuestos al sol. Son inflamables y debemos tenerlos alejados de fuentes de calor y en un lugar fresco. La aromaterapia es una terapia holística, lo que significa que involucra la mente, el cuerpo y el espíritu. A nivel emocional nos puede ayudar ante una depresión a combatirla, a relajarnos o más bien estimularnos y brindarnos energía, entre otras cosas. A nivel espiritual nos puede ayudar a equilibrar nuestros centros energéticos y a nivel físico es de gran utilidad. Lo podemos utilizar para aliviar el dolor, combatir infecciones, para la concentración, para favorecer la circulación, entre otras muchas cosas. ¿Cómo utilizarlo? Podemos utilizarlo en un difusor, en baños de agua tibia, al inhalarlo, con masajes o simplemente aplicación sobre nuestra piel. Hay ciertas zonas de mayor absorción, como lo son detrás de las orejas, en la cien, en la nuca, en el huequito que tenemos aquí, en ciertas articulaciones, como lo son los codos, las muñecas, en las corvas o en las plantas de los pies. Realmente la aromaterapia es maravillosa y podemos empezar a implementarla en nuestra vida para disfrutar de bienestar. Bueno, durante la semana le vamos a compartir otras informaciones también de aromaterapia. Por hoy un hasta luego, mañana vamos a compartir con un señor que lleva una vida muy activa, que disfruta mucho de su vida. Él colecciona, él es ciclista, estará con nosotros el día de mañana, don Juan Gabriel Carvajal. Y aquí en pantalla ustedes ven una hermosa obra de arte, es precisamente Galería Matiz, el teléfono es 25 24 08 33 y el WhatsApp es 1 83 10 10. Si ustedes desean comunicarse con la Galería Matiz, que está ubicada en Plaza del Sol, en Curridabán. Por hoy un hasta luego, que Dios los acompañe y les comparto, por supuesto, un abrazo muy fuerte. Muy buenas tardes. Gracias.